¡Mazzo! 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 take unos aficineros Tiene cosas no necesarias de puente En las besoin de las obligaciones Y se le pertenece a ella, a la comunidad de los hombres. ¡Sí! Una cosa increíble. ¡Sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! No, 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 no. Oh, no, 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 no. Nosotros vimos. Mejamos que nos encontramos allí. Begüey, la parte muy agradable. ¿Qué es esto? Mi abuelo me llevó a casa de mi amigo Hsén. Hsén en sus días. Sabes que me gustó la búsola. ¡Vamos a la casa! ¡Muy bien, me lo encontré! Te estoy seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puede dónde? ¡El perro es fácil! ¡Lo vende de los lugares! ¡No te vende de los lugares! ¡Suscríbete en el mercado! ¡Suscríbete! ¡No te ha gustado! ¡Suscríbete! ¡Vamos a desame aquí! ¡Adiós! 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 ¡No, no! ¡Adiós! ¿Adiós? ¿Dónde? No veo! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ya! ¡No, festivalas personas fortes! ¡No! ¡Ahah! ¡Ahahah! ¡Ahahah! ¡No fui yo, el alí, no me unidos! Person Seov den 2 ¡Pará, ella se Cheerirt es el marco! ¡ pumped! ¡¡A mientras mí me está mirando! ¡P Blessedav.. ¡ini periódme! ¡C Perfecto! ¡¡A te señalos! ¡Tuyles chabot tätä energía! Amar de Musque Si gracias a ti, buscando el dinero ...y yo he hecho las cosas que se muestran por la cintura de mi No es todo lo que se muestran Y si no, esto es algo que se muestran ...alguien se muestran ¡Dulgué! ¿A dónde se muestran las bolas? Estaba en una de ellas y dijo que se amó la cabeza ¡Mmm! Entendí Entonces, en esta situación tenemos que ir a la zona ¡Vamos a la casa! 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 ¡Vamos a pensar! ¡Suscríbete a mi espada! ¡Vamos a la casa dondeгляjte a mi espada! ¿Tú te vas a dejar la casa? ¡Vamos a dejar la casa! ¡Gracias! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¿Puedes ver el bússor? No, pero el bússor era el amigo y la bússor es un hídeo de mi ahora te rígó antes de ir a la ¿Qué es lo que te hacía? Para el otro día voy a la bússor He ha ha Me ha кон, ya cédric a esta vez me canso que me pretenieron ¿Dónde? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro amigo? ¿Dónde está la boca del niño? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Cámara de cocinar Gracias por ver el video Pero el más importante es que me encontré un amigo que me gustó ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Si piensan estaba en mi camión, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ya está terminando 종ielца! ¡Adiós! Justan, ¿Y aun後 Charley Zabaением? ¡Entre nero! ¡Ayuda! ¿Qué es lo que te guste? ¿Qué es lo que te guste? ¡No te guste! ¡No te guste! ¿Qué te guste? Yo le voy a tomar un pequeño con el fronco y el manga Y le voy a tomar un pequeño con el fronco y el fronco y el manga y el marzo ¿Abeid? ¿Ves decir que el fronco es muy útil? ¿Ves? ¿Ah? ¡Ana! ¡Ana! ¡ dij конечно! ¡Ana! a ¡Ana! ¡AnnaẾVA! Un restante que prieces del. ¿Abeid? No me olvidé de mi casa, pero es muy malo de la vida. Ayúdame, me voy a ir a mi casa, y me voy a comprar un salón de mi casa. Hay una mala, hay una mala. Con el salón de mi casa. Solo, solo es el salón de mi casa. ¡Vale, mi casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mazunta en général! ¡Amén de ağabra! ¡Nan02! ¡Z스터 CO alguma vez! ¡Esta no, pero nunca la imposible! ¡Tu algo perdón que no encabe. Esta la ana! ¡Esta no categoria! ¡Esta, Ren meter! ¿No te pude decirle todo el señor este Marcelo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a revisar el sitio del señor Ali! ¡Bien! ¡Nanú! ¡Bien! 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 ¡Este señor Ali! ¡Bien! 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 ¡Tienes! ¡Sálam! ¡Bien!ASBETTE ¿Cómo fue la asemна en la casa de mar Frau? ¿Has hecho esta sinандecuad? ¡Bien! ¡No! Pero migo psyche, ustedes lo hicieron! ¡Ab el fixedad Ali! ¡Bien! ¡Bien! ¡B 15 hora! ¡Está Grey понятьlo! Pero nos último Freeze! ¡Bien! 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 ¿ APPLAUSE No. ¿Por qué? ¡No. No ¿Por qué? ¿Por qué? No le voy a decir por qué, solo me ayuden a encontrarme. Sí, sí, nos ayudamos. ¿Qué es lo que nos ayuden? Ok, vamos a ir. Pero esta vez voy a moverme a la cabeza, sin ruido o ruido, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué es lo que nos ayuden? ¿Qué es lo que nos ayuden? ¡Haloque! ¡Listo, no te dejadme ver ustedes! ¿Por qué nos ayuden? ¿Qué es lo que nos ayuden? Ahora voy a ver ¿por qué? ¡Astád Ali, esta es la acción! ¡Astád Ali! 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 ¡Gracias! ¿Por qué no estás tomando la empresa? ¡Astád Ali! ¡Astád Ali! ¡Astád Ali! pero no hablaste de la palabra pero no lo sabía que es lo que es que se va a ir a ti, mi amor ¡ay! ¿Dónde está mi enfadita? ¡oh, señor, yo le encontré mi enfadita! ¡está bien! 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 ¡oh! ¡ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Sálas! ¡Sálas! ¡Sálan! ¡Há problemas! ¿Túantes estes con 챙 prawd darnos? ¡Se ve accusarán, six hour Además, ¿es Stancha que hay una impuesta china china? ¡Sálas, look! ¡iencies que nos ayudemos a Esteban! pero ¿qué hubiera? ¡Hola, gran distancia! ¡ WHY? ¡Sálo�o, yo tengo que ver! ¿El diabetes? ¿De dónde? ¡Ah, de dónde? ¿Quién? Aquí Me parece como zombo Yo, no � a hacer No, vamos a pedir No me vamos a dejar de nuevo No, 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 no No, 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 no no No, no, no se puede que suavemente ascido con estariminalidad uhoff الحمد لله... ..كنت علي وشك النواعي من الرقاط حاولوا تردونا البيت بدون ما توعونا طيب حاضرين مع السلامة بسيطة شو أسوأ شي ممكن يستوي اوهاااااه ..بسرعة لازم نغير إشارات المرور ¡Vale, sale! Ret doors, ¡ene tá refrigerado! ¡Tú necesitas o earbuds ¡Salem, lo que hicisteis? ¡Vale! Esta es una ruta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SusJ! ¡Aven Súor! ¿Estás fecha todo con el comor? ¡Aven Súor! ¡No se voy a meter! ¿Qué es lo que pasa con la música? ¡No lo que pasa con la música! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Nos tenemos que salir de aquí! ¡A la mayoría de las cosas que hayan no se pueden ver conmigo! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh... ¡Oh! ¡O ¡Oh ! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡M достав類 de Intelligence! ¡Suscríbete al canal! ¡Tarkey! ¡Defnete al barrio! ¡Tenemos que irnos rápido! ¡Tarkey! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que la cudiante ¡No me aseguré que sale en el marzo! ¡No me aseguré de que consume laera después de la ruedad! ¡No me aseguré que tenemos que entrar en la frecuencia de televisión! ¡No! ¿Apas que puede tomar a la otra parte de tu propias? ¡Sincomo! Exactamente nosotros estamos trabajando en una un extremo más fuerza y será una más incociación de la que tenemos ¡Ahhh! ¿Ah? ¿Qué ha dicho? Ahhh... ¡Oh! ¡Ehh! 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 ¡Aaah! ¡Wither! ¿Eso es aquí? ¡Eso es un hombre! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete si no hubo un saludo para que el descanso! ¡Eso no es un problema! ¡Eso es un quebroso! ¡No! ¡No! ¡Aosif! 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 ¡Hoy a favor el ananas! ¡Aosif! ¡Hoy a la hora de ir a la casa! ¡Muchas, Mansoor! ¡Esta es el ananas! ¡Yala, nos vamos al par el pueblo! ¿Qué ocurre ici? ¡Aosif! ¡Aosif! ¡No podemosleos! ¡Premos aquí! Así que vamos a usar el fracaso para llegar a la casa ¡Ahá! Ahora entendí ¿Por qué no dijiste de la primera vez? ¡Cállamos! ¡Para! ¡Para que el semestre se quede! ¡Oh! ¡Para! 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 El batería empezó a bajar, ¡ya Mansoor! ¡Para! ¡Para! ¡No nos da, Naranoh! No, les ma trazer la caja después porque tenemos como más grande ¡Para con la cabeza! ¡Para conmigo! ¡Para conmigo! ¡Vamos ya Nano! Los haces de la caja ¡Ah! ¡Ahh! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ya S-La-M-F-S-T-A-L-E-H-U-N-F-S-T-A-L-E-H-U-N-E-H-H. ¡Oh bueno! ¡Eso queria una vez con Dios y sigue, XL green! Pero no, situación ya no era como su cabeza luna. Porque ahora es un ejemplo normal, A-¡Assque colados coney às bestias! ¿oduelen creas que? Sí, Сейчас tienen un lugar con la pinta. ¿Han? Hola a todos, en esta zona de la ciudad y en esta zona de la terapia sobre la tierra en la tierra ¿Vale? 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 ¿Han? Yo soy un gran gran en las cosas y ustedes están en el ámbito. ¡Apidme a ustedes! Ahora, vamos a empezar. ¡Vamos aquí! ¡Apidme! 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 ¡Oh! ¡Apidme! ¡Apidme! ¡Ayuté! ¡Apidme! ¡As ein Pidme aer! ¡Hashunga en vítles! ¡Apidme es! ¡ wonch das! ¡Jeres! ¡Apidme! ¡No te queda bien! ¿Qué es lo que nos ayudó? No te preocupes el salvo. El señor Ali me necesita un poco de ruido. Y va a ser bien. Y en general, tenemos Náno que nos ayudó. Náno. Hacemos una mezcla para la jazera. Veamos el maíz y la comida y la comida y la comida y la comida. Tenemos que comer más más de 200 metros. En el centro de la jazera. Pero podemos encontrar una comida en el suor del maíz. El maíz y el maíz. 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 No, no, no. El maíz. El maíz. Dejadme salir del maíz. El maíz. ¡Gamil! ¡Mucho conmigo! No te preocupes sobre ellos. Están retornos. Dejadme un poco. ¡Apú! ¡Vamos light! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡No! ¡Atheheste! ¡At få отношений! ¡Can scoop wil Terry! ¡Yam subtleo. ¡Malkeme! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¡Gracias! Creo que voy a ir a un barrio con el señoras y a un señor! ¡Dónde está el barrio! ¿Qué te parece? Ven, me tienes un poco de café. ¡Astad Ali! ¡Astad Ali! ¡Astad Ali! ¡Astad Ali! ¡Astad Ali! ¡Srut miren! ¡Traaaad! ¡Astad Ali! ¡Astad Ali! ¡Astad Ali! ¡Astad Ali! ¡Astad, ¡Astad! ¡Astad! ¡Astad Ali! ¡Astad! ¡Astad Ali! ¡Astad Ali! knows where we make our Product- No puedo hacer unaknife así para que te desicoco la leche. ¡Viva, d acquiringla! Que es la ignorante, arenas? ¡Nu quemud! ¡Haiyatik! ¡Yallah! ¡Yallah! Alhamdulillah ¡Tarabt! ¡Ya Salaam! ¡Haddarboit helo! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muerda a moins 14 fail generator! ¡Tjemes! ¡Ah! ¿Dónde está Abid y el señor Ali? No he visto, puede que se riqueza el malo. ¡Gamal! ¡Sor por esta escra! ¡Suscríbete al grano de agua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Hola chicos. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué es el barco del marco? ¿Es el coquecé? Oh, ¿estás bien? ¿Estás bien? Yo, yo soy de hecho. Yo era muy nacido. Yo, yo vivía en un gran desafío. ¿Eso que todos están aquí? Los niños y los niños y los niños. Están en el otro lado del marido. ¿Puedes que se quedan aquí? ¿O no? No, déjame que se quedan aquí un poco más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hadid! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Montad يا ثاني! ¡Anقمت الموقف! ¡Sكرا! ¡Mazhor! ¿Qué hiciste? ¡Yelbreyck! ¡Aظن que me estén salidos! ¡No! ¿Por qué haces la velocidad de la piscina? ¿Por qué? ¿Aaah? ¿Y ahora mismo? ¿Nos no podemos parar de despedirme? El único problema es que te despedes en la vida de la paredes. ¿Por qué no se despede el petróleo? No te preocupes. Nosotros, vamos a poder salir. ¿Qué ha hecho, Abed? Te dije que te lo iba. Yo dije que lo iba a hacer, pero no te pensaba que te lo iba. Solo te lo iba a decir. Me dijo que te lo iba a decir. Pero lo iba a decir. ¡Ah, chicos! ¡No, no, no, no! ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Gyisar! ¡Gyisar! ¡ priorí Uns cuatro pocasaj permiten! ¡Gyisar! ¡Gyis�! ¿Cómoorpoc Sobite? ¿Por qué no habría fijarnos de la hija demmm? ¡ Nosotros son pequeños! ¡ no sabemos para a unirac mundo! No, pero nos dañamos en el camino. Déjame que nos hagas hacia atrás. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Nano? ¿Puedes ver mi espalda? ¿Puedes ver mi espalda? ¿Puedes ver mi espalda? ¿Cómo te puse el espalda? ¡Eres el espalda! ¿Cómo te puse a los espalda? ¿Qué haces ahora? ¡Eres el espalda! ¿Puedes ver mi espalda? ¡Eres el espalda! ¿Puedes ver si no hay espalda para el espalda? ¡No hay otra cosa, debes dejarme para el espalda. ¡Sobre! ¡Bien gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! 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 ¡No puedo! ¡Mansor! ¿Qué te haces? ¡Acero, ¡cero! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mansor! ¡Ahora! ¡No queremos ir a lavar! ¡Suscríbete! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Eres un gran cuidado! ¡Ahora es bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Oh! ¡Abés! ¿Qué es lo que haces, pequeños? ¡Aquí de arriba! ¡Vamos a jugar conmigo! ¡Aquí de arriba! 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 ¿Qué? ¡Aquí de arriba! 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 ¡Yo no puedo hacerlo conmigo! ¡No puedo hacer un paso! ¡No tengo un camino! ¡Suscríbete a los que esperamos! ¡Vamos a ir a un lugar muy fuerte! ¿Dónde vas, abuela? ¡Gibales del Himalaya! Yo viajé aquí en el barco, y pensé que me voy a comer. ¡Bien, debes tener cuidado conmigo, ¡ahí al! ¡Tiene que vivir conmigo! ¡Ghúl el Jalíde! ¿Há? ¿Qué es el Jalíde? ¡Ghúl el Jalíde! ¡Háza! ¡Há cheated! ¿Há? ¡Síigo ponédos, abuí! ¡Gliga una cipping audience! ¡Ghúl el Jalíde! Ha 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 Es un par de aquí, no puedo hacerla. ¿Qué es el agua? A lo menos no se quede de la destrucción. ¿Vale? Hay una única forma para la destrucción. ¿Sed? ¿Qué es? La maraca del flujo. La verdad es que esta es una forma muy buena para que se desvanezca. No te acuerdas, me quedé conmigo. Ha 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 ha. Tienes un gran desafío. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 No, 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 nadie. ¡Lo! Yaaah ¿Vale? ¡Vale! 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 No, 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 no! ¡Vale! Mod Hofытino ¡Aaúgúfó! ... Y objetivo... ¡Aaúgum, acúmuele comenta! ¡Aaúgúb! ¡Aaúd Ж 성공! ¡Aaúg Storm! ¡Aaúgúyum! ¡Aián g好? ¡En susceptible de aros! ¡Teodea frozen para la próxima! ¿La técnica norte el peinero con mas? ¡Ahahaha! ¡Existible! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que haces para hacer el reyazo? ¿Pueden hacer el reyazo? ¿Tiene un poco de metido? ¡Gracias! aaaaaaa ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Que opinas de ustedes? ¿Mate? ¿ employment? Merda el motor de sus voz y veo que no te metes Estabas en mi fútbol después de mi Cienes que me sabía que era como un tipo Cienes que sabía Alhamdulillah que te salió a ti, ya mi águil Cienes que me dijo 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 No te preocupes, ya no hay nada que llamar el nombre de mi águil Cienes que? ¿Qué es eso? ¡Aroquím! ¡Ah! 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 ¡Gad! ¡Aaah! stepping up estaña ¡Ah! ¡ 장o ¡ah! 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 ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Eso es lo que está haciendo! ¿Eso es lo que hacen? ¿Puedes vestir a la gente como el lucho para que te preocupes? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Pero estoy agradecido por que tienes una obra en la biblioteca Yo tengo todas las fotos que necesito Y ahora voy a escribir el libro que te dejaré en la mesa Así que te diré que te salga en un milagre ¡Suscríbete al canal! 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 Y me enviaron un mensaje de pinco pop ¿Qué es lo que tiene que ver? Dicen que hay que salir de fuera ¡Torque! ¡Rubá! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Anafus? ¿Qué es esto? ¡Anafus! ¡Anafus! ¡Mabarok, ya Torque! Te dejaste que te fuese con un mensaje de pinco pop por un año y también te quedaste con la declaración de pinco pop ¡Mabarok, ya Torque! Subtítulos mayores Bagos y nos llevamos bastante con sus vu Bombo ¡Wow! ¡ jangan le espet spider! ¡Casi! ¡Nador! ¡Anafus! ¡Ah, bueno! Hoş estomen enIK downs y lunes ¡Toriquia, por lo sean de recuerdos, y sus familiações van los edificios por tu ¡Seláp, ya Sayem Processo! el tu tar a vosero ¡Las realmente! Más de febrales de fujo, mi negocio. T�� el kia, todos tenemos que hacerle una cosa. ¡Celan aquí, cuando te pareces. ¡Vamos a darles la unión! Les vamos a tener como una obra. Muy bien, vamos a coger el programa. ¿able usted? ¡Vamos a poner de foto! ¿Tienesada? Yo soy Torki y aceite de panco pop y aceite de panco pop. ¡Lizísimo! ¡Claramos el video! ¡Bravo! ¿Torki? ¿Visteis que te haces un trabajo de la cabeza? Sí, pero... ¡Suscríbete mucho de aceite de panco pop! ¡Entendido! ¡Torki! 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 ¡Tirosoy! ¡Mirken fa limitation! ¡ Ce Shelley de ve令 data ¡Suscríbete al toque! ¡Suscríbete al matón de nacimiento a kita ¡Suscríbete al bijo! ¡Suscríbete altsål acompañamiento! ¡unele, no! ¡Ter balen de paz! ¡Suscríbete al ative bueno! ¡Suscríbete al secundar para que unール esté organizada ¡ pensar! Pero nos la tenemos que tomar, ¡est Yos看las loshalees! Para ponerlo en nuestro sitio web para la comunicación ¡Muy bien! ¿Estás listo para un nuevo lugar? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estás listo para un lugar? ¡Para de dar acompañabilidad del buen día! ¡Muy bien auxiliary desde mañana! ¡Bien, Cobra y Radio! ¡amb no! ¡Lad okey! ¡Nada te vendo,'mma! ¿Qué es lo que ha sido? ¿Qué es lo que yo me quedé con el primer lugar en el país? ¡Ah! ¡Asif! ¿Eso es lo que me quedó en serio? La culpa de la misión es la frase del techo que te escribiste. Y el otro que me enfadé es es un rey de mucha larga con una de las que se muestran y que se muestran de mi guía con una hermosa y que se muestran con una hermosa. En la última vez, se terminó con el chavar. ¿Puedes decirle otra vez? Creo que este es el acero muy delicioso y cuando me asesco, me sentí que me quiera que me quiera. No, no es el que me quiera. Ah, puede ser que Bingo Pup me dejara que me quede en la vida como el... El... El cangar. Ah? Ah? No, también no es el color. Ah, sí, sí, lo encontré. Ah, Bingo Pup me dejara que me quede en la cabeza. No, ¿entendiste? ¿Qué te escribiste? Pingo Pup t'a maravilloso. Quiero sentirte en la cabeza y el agujero. Ah, no. No, no, la escribiste. ¿Quién le escribiste? ¿Quién le escribiste? Ah, ¿qué es lo que me quede en la cabeza? No, pero me quede en la cabeza. Es lo que me quede en la cabeza. Ah, ¿qué es lo que nos ríes? ¿Vale? 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 Justicia. ¿Vale? ¿Vale? D'eko. Eh, ¿Vale? Ah, ¡ahí no se puede ver si esco. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué esco. Ah, 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 ah. ¡ah, ah, ah, ah! P sensú en mi acabo conmigo conmigo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Y qué va? ¡Aaah! 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 ¡Baj fuego ! ¡No habrán confluido con ustedes! ¡Aaah! ¡Sidre! ¿Y cómo lo haríamos? ¡Va pienso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Quién? Y si te acuerdas, no se va a pasar asuble de los estuos. No creo que eso es asuble. ¡Malo! ¡Selace, tres... ¡Selace, tres... ¡Selace, tres... ¡Selace, tres... ¡Selace... ¡Suscríbete al canal! 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 Ah Ah even «Soy aria» «Soy aria!» «¿Abundente el escrito Ethernet?» «No» «Soy aria» «yní al hacerlo» Oh, ¿qué es lo que está haciendo? Debemos salir de aquí ahora. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Aúgafo! Mumenuco al jari' en el libro. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos salió? Yo no soy un hibón. ¡Aúgafo! ¡Há algo tan dorado! ¡Aúgafo! ¡Tú debes descargar el libro antes de que no se estere. ¡Aúgafo! 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 ¡No hiciste el trabajo de descargar el libro. ¡Gracias! ¡Dilad! ¡Lajen enak! ¡Au guapu! ¡Ogaf! ¡Ogaf! ¡Ey! ¡Aaah! ¿Quién me trajo conmigo? ¡El citao! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Nos hemos hecho una planta de un millón de fadal! ¡Nos vamos a tener que tener un millón de gente que nos ayudará a la tierra! ¡Nosar! ¡Duchelak! ¡Nosar! ¡Duchelak! ¡Ya, Duchelak! ¡Aarifuos de los demás! ¡Muchas! ¡Nos no estamos en el millón de fadal! ¡Nos vamos a... ¡Okey! ¡Ana solo! ¡Empecemos! ¡Enzal! ¡E��, lo primero även noslamos! ¡Oo-hau! Es imposible que solamente nos ahmetle... ¡ above aire! ¡Nos no! ¡No ada un de las que sólo dónde pueden poder adelantarnos al final! ¡Esto mi único! ¡Pájenme! ¡Sukurpí aqu spends! ¡Ah! ¡Dohr, yo! ¡Lemoní! ¿Dónde voy a llar la pelota? Pero se puede hacer el rededor de la pelota... ¿Nos lo sociales? No, soy aquí desde un tiempo despido Así que como es posiblemente el oponente Como el centro del piso No se pierde ningún lugar desde ese tiempo Para toda la emoción Y es un lugar que se dejo con el río de la luz Para que se dejen de eso Pero si no se dejen El lugar se dejo con un lugar Para el desmío de la vida ¿Qué? ¿Qué? El desmío de la vida Se dejo a 45 minutos ¿Pueden que quede? Sí, todo lo que necesita Es el desmío de la vida El desmío de la vida El desmío de la vida Se dejo a 10 minutos ¡Aaah! ¡Llhva! Tezcatu alána El desmío de la vida Se dejo a 5 minutos ¿Qué tal? ¡Colabas! 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 ¡Aaah! 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 ¡Muad del toareo solo! El tímido del propio se empezó a un par de minutos. ¡Tienes que nos faltan! ¡Tienes que hay que tener un trámite. ¡Dúrlo al lado! El tímido del propio se empezó a un par de minutos. ¡Hacen un poco! ¡Selta! ¿Puedes decir que hemos reducido esta tarea? ¡No! Esto es muy bueno, pero ¿qué es lo que se refiere ahora? 10 segundos... 8... 7... ¡Nos tenemos que ir a partir de la tarea que nos ayudemos. ¡Tienes un segundo... ¡1! ¡Aaah! 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 Ah, no, vamos a estar en una forma grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldita! ¡Eve en el mar! ¡Ale del mar! ¡Eve en el mar! ¡Nos no tiene el nero! ¿Se oye? ¡No, tenés mi madre! ¡Huera! ¡Huera! ¿Quién le pide a este buen jardín en el piso? ¿Qué es lo que se ha visto? ¡Huera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ha-ha-ha-ha-ha De hoy es muy bien. Me pareció solo con los cuáles del caballero. Ahora tenemos una cuáles de nuestro caballero, mi bebé. A lo menos, tenemos cinco montajos. Y este es el cedero nuevo. ¿Dónde está el cedero? ¿Eso es el cedero? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No te cuesta el cedero? El cedero es el cedero de la cedera del bronzo. Hace mucho más de 4000 años. ¿Puedo saber qué es lo que tiene que ver? ¿4,000 años? No, pero mi vida es un año. Esta es la cintura, no es una cintura. Y, por supuesto, esta es la cintura, está en la cintura. Vengan conmigo. Vengan a la cintura. Vengan a la cintura. ¿Eso? 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 ¡Eso! Por supuesto, no nos dejamos los señores de los niños como ustedes. ¿Eso? ¿Eso? ¡Eso! Salve, salve. Nos encontremos la cintura. Ahora lo que nos enseñaremos en la cintura. ¡Si! O ¡Puá. ¿Puá. ¡Puá. 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 ¡Más allá!